Se le van juntando las demandas a Carlos Loret de Mola porque vuelve a levantar falsa acusación contra ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el nuevo montaje de Loret, vámonos amigos con el intro del video. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, ministro lo refundirá en el bote por la vía legal. Loret puede ser demandado por esta injuria y falsa acusación que hace contra esta ministra. Por eso se vuelve en tendencia, eh. Loret de Mola, podemos verlo aquí. Loret es tendencia. También Lord Montajes debido al último montaje que acaba de realizar en Latinus. Que Latinus también es tendencia ahora mismo. Y Yasmín Esquivel es tendencia. Miren 11.300 tweets en la última hora. Porque ella es la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fue injuriada. Marta Rodríguez Ortiz, quien es la directora de la tesis de, eh, Yasmín Esquivel. Y bueno, todo esto tiene que ver y tiene sentido cuando te empiezo a hablar de esta información. Sale aquí Javier Lozano y menciona lo siguiente. ¿Qué cosa más asquerosa? Yasmín Esquivel, aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque Arturo Saldívar ya le va a, eh, tocar entregar la presidencia. Pues Yasmín Esquivel plagió su tesis profesional. Es un delito. No solo debe declinar a su aspiración, sino que tiene que irse de la corte por causa grave. Que conste que es la favorita de AMLO. Y es que recordemos que Yasmín Esquivel fue puesta, eh, en la terna. Por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ella llegó a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora probablemente la presidenta. Pero ya saben, entre ministros también hay de la oposición. Hay ministros, eh, que siguen estando ahí. Que fueron puestos por, por Peña Nieto, Calderón. En fin, ahora buscan que ella no sea la ministra presidente. Porque vean con Arturo Saldívar. Cómo es que el presidente López Obrador tiene una buena amistad con él. Y es que ahora dicen que si es la ministra presidenta ella. Que va a ser el poder judicial otra vez tomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo que salen a inventar y por eso la quieren bajar. Pero como dice Javier Lozano, lo que sí es un delito es hacer una falsa acusación, una injuria. Loret de Mola pone lo siguiente. Este es su nuevo montaje. Vaya escándalo. La ministra esposa de Riobó plagió su tesis. ¿Y así quiere ser presidenta de la corte? Aquí están las pruebas. Y aquí está en el portal de Latinus la noticia. Una ministra pasante, Yasmín Esquivel, candidata a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plagió su tesis de licenciatura. A lo cual Sergio Sarmiento opuso lo siguiente. No solo la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es idéntica a la de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, sino que hay otras dos tesis iguales entre 2008 y 2010. Entonces, la directora de tesis de las cuatro fue la misma Marta Rodríguez Ortiz, que es la persona que sale aquí su nombre, también el que es tendencia, les decía yo, ¿no? Que ya todas estas tendencias que te presenté al inicio están conectadas por esta situación. Dice acá, la tesis de la licenciada de la ministra Yasmín Esquivel es un plagio total. Perdón, perdón, dice, la tesis de la licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel es un plagio total. Lo explica aquí Guillermo Sheridan, quien fue quien hace este reportaje, y pone algunos ejemplos. Dice, uno, el índice a la izquierda es la tesis de Edgar Báez en el 86, y a la derecha el índice de Esquivel en el 87 de Yasmín Esquivel. Y si nos podemos ver las imágenes, pues bueno, dice aquí 1.1, orígenes del sindicalismo europeo y del sindicalismo en México. Y si nos vamos a la del 87, dice acá 1.1, orígenes del sindicalismo europeo y del sindicalismo en México, ¿no? Como si se tratase igual manera de las mismas tesis, tienen el mismo índice. Entonces, dice Sergio Sarmiento, Enrique Peña Nieto plagió el 28.88% de su tesis de licenciatura. La ministra Yasmín Esquivel plagió toda su tesis de licenciatura, o sea, el 100%, ¿no? Ante esto salen comentarios vertidos en las redes sociales como Héctor Aguilar Camín, ya saben, empieza el golpeteo, ahora sí, el golpe blando, como le dicen, ¿no? Sale Héctor Aguilar Camín, ministra plagiante. Sale Valeria Moy, ¿saben qué es lo peor? Que no va a pasar nada, la defenderán en la mañanera. Sale Dolia Esteves, el presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín, es solo la última revelación de una secuela de abusos de poder. Sale Manuel Cloutier, el caso de la ministra Yasmín Esquivel, me recuerda cuando el maestro Flavio de la secundaria le dijo a mi padre, Maquillo, fíjate cómo se copian el Erick y Armando a la pregunta nueve. Erick contestaba, no la sé, y el examen de hermanos decía, yo tampoco. O sea, empieza el golpeteo, ¿no? Empiezan a replicar la noticia para volverlo tendencia, que ya es tendencia, y pues se lanzan así para atacar al presidente. Andrés Manuel López Obrador, aquí una tal Araceli dice, Yasmín Esquivel, estoy segura que esta genialidad de Pacaso te va a encantar, ¿no? Y le ponen aquí como que le está sacando copia a la tesis. Fernando Belanzarán dice, vaya, vaya, la ministra contratista, esposa del empresario favorito de AMLO. ¿Vieran cómo lo relacionan? Ahí está el golpeteo ahora político. Plagió su tesis, pero es muy obediente, una ministra pasante, Yasmín Esquivel, candidata a presidir la Suprema Corte. Pues bueno, aquí casi ya mitad de este video te vengo a sacar este comentario de la propia ministra que sale a refutar. Y esto podría ser un delito que está ocasionando Loret de Mola a levantar falsas acusaciones, mentiras, injurias contra una persona, difamación. ¿Por qué? Porque dice Yasmín Esquivel, ministra, totalmente falso el reportaje de Latinos. Ahora, ¿qué más van a inventar? Y aquí están, miren, maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien es la directora de la tesis, pone Ciudad de México 21 de diciembre, o sea, es decir, el día de ayer. Plataforma Latinos presente con relación a la nota publicada el día de hoy en su portal de Internet Latinos. Comunico a usted que tengo 45 años de trayectoria como maestra de diferentes asignaturas en la UNAM, de la Facultad de Derecho, de esa máxima casa de estudios, así como en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Durante todo este tiempo he asesorado a más de 500 tesis de licenciatura, he sido directora del Seminario del Derecho del Trabajo, de Seguridad Social, de Derecho Agrario, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Aragón, UNAM, así como asesora del Seminario del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que certifico que la tesis de licenciatura de mi alumna, Yasmín Esquivelmos, es una tesis original que yo dirigí y que es de su autoría, no es un plagio como errónea y falsamente lo está señalando la columna publicada. Solicito que se suba al portal de Internet correspondiente esta certificación y réplica que estoy realizando de conformidad con el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su portal y en sus redes sociales. Es decir, la réplica es la manera en cómo fue publicada la noticia con esa misma intensidad y en el mismo lugar donde fue propagado, pues la réplica debe ser también publicada con la misma fuerza, con la misma intensidad y en el mismo lugar con el que se había publicado la nota original para que la gente esté enterada. Entonces, Yasmín Esquivel no solo pone la contestación de la directora, sino que también comparte la réplica del maestro Javier Carrión Hernández a Latinos, quien fue uno de los sinodales presentes en su examen profesional de la licenciatura en Derecho. Javier Carrión Hernández, abogado, Ciudad de México, 21 de diciembre del 2022. Y aquí, pues aquí es donde empiezan las lágrimas de Loret, porque ya son dos personas. Dice, Latinos presente, estimados señores, leí con interés el reportaje publicado el día de hoy en su página web bajo el título, una ministra pasante, Yasmín Esquivel, candidata a presidir Suprema Corte, plagió su tesis de licenciatura, en el cual se me alude, pues en el respectivo examen profesional actué como sinodal. En efecto, en septiembre del 87 tuvo lugar en la entonces Escuela Nacional de Estudos Profesionales Aragón, UNAM, el examen profesional para aspirar el título de licenciada en Derecho, Yasmín Esquivel Mosa, en la cual la dirección del plantel me designó como vocal del sínodo. Considero pertinente señalar que me he desempeñado como profesor en dicha escuela, hoy Facultad de Estudios Superiores Aragón, desde 1980 hasta 2018, así como en otras universidades e instituciones de educación superior impartiendo diferentes materias preponderantemente derecho del trabajo. Deseó dejar constancia que la sustante Esquivel Mosa tuvo una actuación destacada en su examen profesional, haciendo una defensa vehemente de sus argumentos y posiciones, demostrando un conocimiento profundo del tema, relativo al tratamiento que de los trabajadores de confianza hace la Ley Federal del Trabajo, por lo cual fue aprobada por unanimidad. Ya son dos respuestas, para que luego no diga, Loret, es que le pagó a una, le pagó a la directora, ¿no? Pues también le pagó el sinodal, ¿o qué? Y ahora, no solo eso, también comparte el testimonio de su director de tesis doctoral, el doctor José Antonio Núñez Ochoa, coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derechos de la Universidad de Anáhuac, México, y el acta firmada de mi examen doctoral. Y miren, aquí aparece ahora, para que se vaya de boca ahora, Loret. Ayer, con fecha de ayer, dice el que suscribe, doctor José Antonio Núñez Ochoa, tuvo el honor de dirigir en el año 2009 la tesis doctoral de la ministra Yasmina Esquivel-Mosa, titulada de los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa. Tengo 40 años laborando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac del Norte, en las cuales durante más de 20 años he dirigido tesis doctorales. Sin duda alguna, la tesis de la ministra Yasmina Esquivel-Mosa fue una tesis sobresaliente en la investigación, integración de cada uno de sus capítulos, referencias bibliográficas y cumplió con el estricto rigor exigido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Adicionalmente a ello, en la sesión de defensa de la tesis doctoral, el jurado integrado por cinco doctores en derecho, presidido por el doctor Víctor Manzanilla Schaffer, quedamos satisfechos incluso con expresiones favorables y felicitaciones a la ministra Yasmina Esquivel por la investigación, metodología y defensa de la tesis. Actualmente me desempeño como coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México. Quizás así se cae el montaje de Loreto, una vez más. Tendencias en redes sociales que provocaron esto en contra de la ministra, pues plagio, vergüenza, corrupta, renuncia, dignidad, corrupción, evidencia, pasante, cínica, tramposa, falsa, en fin. Una vez más, el falso es Loredé Mola, con su montaje. Pues deberían demandarlo y que lo refundan en el bote, de una vez por todas. Ese señor no, es peligroso para la nación por la información falsa que propaga. Entonces, pues yo creo que debería haber algo contra eso. Bueno, en fin. Pues amigos, esta información que te traigo por el momento, como siempre más adelante, más videos, dale me gusta, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal Estadística Política, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Te invito también al canal de nuestro amigo de ADN Nacional, échale un vistazo a sus videos. Sube videos nuevos todos los días. También es aquí de Campeche nuestro amigo. Pues nos estaremos viendo, amigos, en una próxima información. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima.